Es de no creer, acá en Olmue, esta vista. De no creer. Saluden, saluden, tía Poli. Hola, hola. Hola, grupo. Hola, grupo. Primer paseo 2017. Bien, ahí hablando, introduciendo. Primer paseo. De los muchos que se vienen. Bien. Mira tía, Poli, ¿cómo se ve? Espectacular. Maravilloso, ¿no? Amérito una foto. Amérito una foto.